Coca y marihuana, nos vamos de gala Te convierto el club en una boda gitana Rangor y pandangos tirando de espalda Lléname de oro, putas y el cigala Lléname de oro, putas y el cigala Coca y marihuana, putas y el cigala La gitana, putas y el cigala Tantando, pandangos, putas y el cigala Treinta cadenas, putas y el cigala DJ mueve el chocho, solo 808 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 Mi pa' es camarón y mi ma' es Cleopatra Me creo el cigala, siempre voy en chanda Mancaya gala, de guasa y dando palma Bailando sevillana con la paya Que su pasa, para carme tiene que haber grasa Toma loco, ponte la en mi guitarra Que verás como me parto la garganta Corto el aire y como la cachava Mamá, no quiero más drama Quiero una gitana que se llame Samara La cata es como si fuera el cigala Se aconcierto por el alma en Jaya Comprarla a toda la familia en plasma Jaua, buscas a los quechanan Hasta la jaca la taca que si no te la clavas Mamá, me voy a comprar una clava Y un cordón de oro con tu cara Ya no me de oro, puta, si el cigala La puta gitana, la coca, guatemala Dice que la pongo mala, yala, yala Que la lleve al Caribe pa' una cala Tera, mera, se me mueve la carretera No soy yo cualquiera, tengo mania a la cartera Tengo en el party con la Gigi más soltera Me da suerte si es casa, soltera Tengo saltija, tengo cadena Tengo burro y cocaína Gana la música, la invierte a la esquina Pa' que lo baile tu primo Seguiste niña, la lágrima negra Cuando le digo que voy pa' la guerra Seguiste niña, la lágrima negra Con los flores me colmo hoy de fiesta Co-co-coca y marihuana, puta, si el cigala La gitana, puta, si el cigala Esta no es fandango, puta, si el cigala Treinta cadenas, puta, si el cigala Y ella mueve el otro con los 808 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 Que la chupes tu ten, yo soy el cigala Llevo nueve cadenas y ninguna es mala Un nivel, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama La niña me toca la palma, soy el cigala La coca me la traen a casa, soy el cigala La party dura tres días cantando alegría Que la chupes tu ten, yo soy el cigala Llevo nueve cadenas y ninguna es mala Un nivel, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama Coca, coca, coca y marihuana, puta, si el cigala Borrajita, la puta, si el cigala Catano y fandango, puta, si el cigala Treinta cadenas, puta, si el cigala La niña me toca la palma, soy el cigala DJ mueve, chaco, colo 808 DJ mueve, chaco, colo 808 DJ mueve, chaco, colo 808 Robert Niro Pires, Al Pacino Pires Scarface, Carliro, Casino Pires Moviendo nieve for real, perico Pires Hablan de putas, de carros en barrios Pires Fuck nene, Piri conoce Piri Fuck nene, Waldo Faldo no Piri Opañel Piri, Scarabanchel Pires Por los barrios de Madrid, Flamengo Spirris Creci pobre like a trampo Gane rango like a capo Tengo al pueblo como Pablo Puedo entrar, mametiano Tal cual y loqui que está asilado Te rasgo la cara con un filtro quemado Evano y dorado Poteado en el cone y el demonio a mi lado Brazos cruzados, callados como un boss Esta puta ya sabe, solo con la tos Mato a tu hermana con mirarte a la cara Como es que le explica a un sapo, no entiende nada Yo la encontré de oferta, ahora la bicha es Prada Te colí a arruinar, ahora huele a escada Tu puta fácil de engañar, porque estás engañada Yo la dejo que camele y no me da nada La calle se mide en gramos El respeto se mide en grado Yo sé quiénes son mi hermano Tú no dejo y dejo de colocarnos Lo que canto son dolores Solo quiero cosas que coloquen Me suele apoyar, voy a morir joven Que os follen, yo siempre he estado en el cone Los bajos guardados en el closet Haciendo dinero pa' ayudar a los que están broken Que empurgan en música pa' pobre Sonando en todos los centros de menores Check my flex, sellos de oro y cortones Racheta moviendo los mejillones El culo que no bote, no come Encuéntrame en el party con la sonrisa del joker Vosotros Taylila, carita de ángel No hay tiempo pa' vosotros, see you later, jeppe Crece y pobre like a trampo Gane rango like a capo Tengo al pueblo como Pablo Puede entrar más menos llano El niño en el barrio como el agua Feliz viene a los sapos Me gritan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Ves los niños en el barrio como el agua Si vienen a los sapos Me gritan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Allí tienen barrio como el agua Si vienen a los sapos Me gritan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Allí tienen barrio como el agua Si vienen a los sapos Me gritan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Todas las noches, huele que muele Y esos nichos, huele que huele Weep y nieve, si vamos por Dinépolis llevamos las nueve A los cocios les duele, ahora estamos haciendo burdeles Quizonando a los burcos como el centollito, bebiéndome las moli en el pipo Seguí sola como Jose, como el agua, como el agua, como el agua En el barrio todo el mundo canta el agua, como el agua, como el agua Como el agua, como el agua clara que baja del monte Esos yonkis bajan a pillar su tosis Vienen a vernos de día y de noche Burro y cocaína en el barrio tu dioses Como el agua clara que baja del monte Esos yonkis bajan a pillar su tosis Vienen a vernos de día y de noche Burro y cocaína en el barrio tu dioses Mi vida es marrón, porque era un trapezo Falta cop de llenarme la copa, por favor, que cuando yo llevaba bola ellos jugaban al balón Ahora está todo bien, I feel good Encuéntrame en Youtube, puta, one million view Hasta cuando duermo hago flu Todos los días en Zacarías comiendo tallo de hoax Sasa, rap, swat, popo, porga, mop Los niños en el barrio como el agua Si vienen los sapos me gritan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Los niños en el barrio como el agua Si vienen los sapos me cantan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Las niños en el barrio como el agua Si vienen los sapos me cantan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Las niños en el barrio como el agua Si vienen los sapos me cantan como el agua Echa la coca en el agua Y las papelas se van como el agua Subtitulado por Jnkoil Bichis con cara de pobre Tengo puta poniendo mi nombre Hablando por el fondo mientras me la comen Soy más malo que una puta con las uñas postidas Te mando el bifo a casa como el telepizza Esperando en tu portal para borrarte la sonrisa Te voy a dar candela, yo no tengo prisa Mi gente no tiene nada pero se mata por menos Un saludo pa'l caballo, hey, 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 sin frenos Todo el barrio está esperando que triunfemos Morir rico porque lo merecemos I love pussy, some pussy love me I got bitches con cara de pobre Tengo puta poniendo mi nombre Hablando por el fondo mientras me la comen Soy más malo que una puta con las uñas postidas Te mando el bifo a casa como el telepizza Esperando en tu portal para borrarte la sonrisa Te voy a dar candela, yo no tengo prisa Mi niña es la más bonita Me dice sal de fiesta que yo te espero dormida El porro de Hachi te lo he dejado en la mesilla Y en la nevera tiene un pa' de birra A mí no me molestes sino pa' darme caricia Y decirme que me quieres mientras te fuman la yuinta Mi niña sabe que ella es la memcuna Le da igual que folle Hachi mientras sea mi ginuna Lo coge esa morenita la reina Me muevo el puyate mientras se despeina Violi modernita que me perre toda la noche Enamorí morenita como Cristina Pedroche Yeah, esa beat yo la voy pa' ti Quiero verla llorando encima de mi I love pussy, I pussy love me A ella le gusta igual que me gusta a mí I love pussy, I pussy love me I got bitches con cara de pobre Tengo puta poniendo mi nombre Hablando por el fondo mientras me la comen Soy más malo que una puta con las uñas postidas Te mando el beef a casa Como el telepisa esperando en tu portal Para borrarte la sonrisa Te voy a dar candela Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Fuck Lil Wayne, fuck Dwayne Starting from the bottom, poor gang Somos los niños pobres con gold chain K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet Fuck Lil Wayne, fuck Dwayne Starting from the bottom, poor gang Somos los niños pobres con gold chain K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet Fuck Lil Wayne, fuck Dwayne Negros mariquitas, conmigo no ves Yo me junto con el Richard y con el Stevie Haciendo bramos de talento, fumando Kifi Cuando rapeo tu jeba das palmas Y no con las manos como las gitanas La tengo en celos, me tienen ganas Yo haciendo un trío con dos hermanas Somos los niños pobres los que mastican drama Y como dice mi hermanito de ahí nace la wasa Suena de la wasa Goofy que te pasa Me bajo los cojones dejo el corazón en casa Fuck Lil Wayne, fuck Dwayne Starting from the bottom, poor gang Somos los niños pobres con gold chain K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet Fuck Lil Wayne, fuck Dwayne Starting from the bottom, poor gang Somos los niños pobres con gold chain K.D.K.N. Castro, a.k.a. Panet Hey que hay Panet Hey que hay Panet Hey que hay Panet Fuck, 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 escúchime, fuck Jeff King Que nacido pobre, pobre, voy a morir Con mucho que gane, nunca voy a ser feliz Con mucho que cambia, no se parece a mí Tengo groupies que ninguna va a cantarme Yo solo apoyo a quien no quiere follarme Fuck, holy, quieren encerrarme Si tuviera testa, querrían electrificarme Canto pa' tu hermana, canto pa' tu mami Si no le gusta yo, le gusta el Danny Seco boy, bitch, es que es Riviera Mani Seco boy, puta, es que es Riviera Mani Fuck, Lil Wayne, fuck, Dway Starting from the bottom, ballgame Somos los niños pobres, como el chain K.K. Castro, E.K. Panet Fuck, Lil Wayne, fuck Dway Starting from the bottom, ballgame Somos los niños pobres, como el chain K.K. Castro, E.K. Panet Hey, K. Panet Hey, K. Panet Hey, K. Panet Yo no necesito un café Start from the bottom, ballgame Estamos los niños pobres, como el chain K.K. Castro, E.K. Panet Fuck, Lil Wayne, fuck Dway Start from the bottom, ballgame Como los niños pobres, como el chain K.K. Castro, E.K. Panet Hey, K.P. Panet Hey, K.P. Panet Hey, K.P. Panet K.P. Panet K.P. Panet Piminiere Echendo el lobo a Dimitri 15 et K.K. Piminiere Echando el ojo a Dimitri Bajo a la mamá, ya no se enfada una gitana, fuck Tony Montana Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero La cosa va a venir, estamos viendo como llegan los billetes Le follen a más verdes, ya no necesitamos los clientes Ya no nos movemos en ese ambiente Fox Hayden con KnoM VIP rodeados de mujeres We made Spurgan suerte 2020 L-L-L-L estamos dejando la basura que se quede Foco Aeta, yo quiero un Mercedes y un Bemul, horta de churumbele G-Luna moviéndome pa' Kettie, Bibi Sin tener que levantarme a las 7 I'm back, quiero dinero, alias cantar Me voy a comprar un roller Pa' que cada vez que vea la hora se me vayan los dolores Te lo juro, mamá, te voy a sacar de cobre Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo de contadinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo de contadinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Gracias por ver el video. Subí feo, me da el H. Pero ya verás cuando te enganches. Te hacemos correr por tu calle. Hacemos bailar a las rachas. Tú quieres ser pobre sin faltarte nada. Yo quiero ser rico pero soy vulgar. Las menores quieren que seamos su papá. Su padre no cura a los muertos. Su madre no quiere ver muertos. Porque la ponemos a perrear en los conciertos. Somos los niños sin miedo. Somos los niños de miedo. Ya son pa' que lo que imprime check y ya la cosa está apretada. ¿Quién me la querió juzgar? Quiero irme bien lejos donde no puede envidiarme. Nunca dejo de buscarme, marico, tú no eres caer. Somos duro en mi ciudad. Y si voy pa' la tuya me lo tienes que mamar. La recheta está en papá. La tenemos haciendo twerk como si lo fuera a cobrar. En la traje a una dispuesta siempre lo quiere cobrar. Dicen que lo va a probar pero no sabe si podrá. Medio por el follo y lo que quede por detrás. Y es que el shoddy sabe que es lo que hay. Imagina que el beat dice. Dicen que si se la hacemos antes se va a trabir. Primo que está hablando, si pasa a la una y mira pa' abajo. Mientras tu novia me ha suceso pa' que la llamen un rato. Me ha dicho que pa' que le diera bien, tiene que pillar un gramo, saco. Yo me la llevo a perrear y ya se está mordiendo los labios. Puta que está hablando, a quién está buscando. Si voy sin camiseta y dando parma por tu barrio. Me come la polla el más malo. Una semana en la raba y parece que llevo dos años. A mí me quieren en todos lados. Los gis y me dicen pensar, grito los gitanos. Vulgan haciendo esto porque no hay trabajo. Subo y feo me da el H. Pero ya verás cuando te enganche. Te hacemos correr por tu calle. Hacemos bailar a las H. Tú quieres ser pobre sin faltarte na'. Yo quiero ser rico pero soy vulgar. Las menores quieren que seamos su papá. Voy a quemar el dinero. Perdóname Dios. Siempre botar a quien quiero. Nunca he creído en el cielo. Me voy a quemar en el infierno. Voy a quemar el dinero. Siempre botar a quien quiero. Nunca he creído en el cielo. Me voy a quemar en el infierno. Perdóname Dios. sea así. Las gitanas del barrio, Coco Remy, cadena de oro, mantelo doscientos mil, loco a tu coro, que yo tiro sin ti, yo contigo no hago foro, no eres loco, doy compas botella de cirugas en el ciroco, en el chandilla que un cocodrilo, haciendo dinerillo de los tiempos de los pollillos, rose rose, you be yeo, sueño camello, puta lambo amarillo, ey, dios perdoname, por querer le me trae. Voy a quemar el dinero, siempre voy a daño a quien quiero, nunca he creído en el cielo, me voy a quemar en el infierno, me voy a quemar el dinero, siempre voy a daño a quien quiero, nunca he creído en el cielo, me voy a quemar en el infierno. En esta vida de todo me arrepiento, lo único que tenía se la llevado el viento, ya no tengo nada, solo me queda el aliento, pa contaros mis penas y deciros lo que siento, que yo no tengo a nadie pa que escuche mi lamento, y las drogas que me meto ya no me surten efecto, puta estoy enamorado de mis sueños, por eso que me tiro tantas horas durmiendo. Voy a quemar el dinero, siempre voy a daño a quien quiero, nunca he creído en el cielo, me voy a quemar en el infierno, voy a quemar el dinero, siempre voy a daño a quien quiero, perdóname Dios, nunca he creído en el cielo, perdóname Dios, me voy a quemar en el infierno, perdóname Dios, ni siquiera Dios atreve a juzgarme, y es que soy muy puta para afrontearme, no voy a cambiar nunca, perdóname Dios, ahora ya siempre voy a estar con dos, he robado de todo, perdóname Dios, pero nunca un pobre bien lo sabe Dios, si tu lo has hecho, oh, que te perdone Dios. Voy a quemar el dinero, perdóname Dios, siempre voy a daño a quien quiero, nunca he creído en el cielo, me voy a quemar en el infierno, perdóname Dios, estoy a quemar el dinero, perdóname Dios, siempre voy a daño a quien quiero, perdóname Dios, nunca he creído en el cielo, perdóname Dios, me voy a quemar en el infierno, perdóname Dios. Y si, 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 Coca y marihuana nos vamos de gala Te convierto el club en una boda gitana Rangor y pandangos tirando de pala Lléname de oro putas y el cigala Coca y marihuana las putas y el cigala La gitana putas y el cigala Tastando el pandangos putas y el cigala Treinta cadenas putas y el cigala Llñe mueve el chocho color 808 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 Mi pa es camarón y mi ma es Cleopatra Me creo el cigala siempre voy en chanda Mancalla gala Me voy a salir dando palma Bailando sevillana con la paña Que su pasa Para carme tiene que haber grasa Toma loco ponte la en mi guitarra Que verás como me parto la garganta Corto el aire y como la cachava Mama no quiero más drama Quiero una gitana que se llame Samara Casta es como si fuera el cigala Sea concierto por el alma en Jaya Comprarle a toda la familia en plasma Jaua Buscas a los que chanan Hasta la jaca la taca que si no te la clavas Mama me voy a comprar una clava Y un corón de oro con tu cara Lláname de oro puta si el cigala La puta gitana la coca guatemala Dice que la pongo mala yala yala Que la lleve al caribe pa una cala Tera mera se me mueve la carretera No soy yo cualquiera te gamos ni a la cartera Tengo en el party con la Gigi mas sortera Me da suda hacia casa sortera Tengo saltija Tengo cadena Tengo burro y cocaína Ganas la música al invierte la esquina Pa' que lo baile tu prima Saitana y llena la grima negra Cuando le digo que voy pa' la guerra Saitana y llena la grima negra Con los flas me colmo hoy de fiesta Hey Co-co-co-coca y marihuana Puta si el cigala Con la gitana Puta si el cigala Esta no es fandango Puta si el cigala 30 cadena Puta si el cigala Si ella y mueve el chocho con los ocho Que la chupe chute, yo soy cigala Llevo nueve cadenas y ninguna es mala Un nivel, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama La niña me toca la palma, soy cigala La coca me la traen a casa, soy cigala La party dura tres días cantando alegría Que Dios bendiga a la mamma mía Que la chupe chute, yo soy cigala Llevo nueve cadenas y ninguna es mala Un nivel, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama Coca, coca y marihuana, puta, soy cigala Barajita, la puta, soy cigala Mata no hay fandango, puta, soy cigala Treinta cadenas, puta, soy cigala Mata no hay fandango, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama Mata no hay fandango, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama Mata no hay fandango, que bonita es la mañana Salgo a la calle con los oros y en pijama Cualiendo el sartre pa' italy Switchando carabinieri Echando el ojo a Dimitri 15.000 en la Furberry Esto es casta shit, papi Cantando en estos beat Que son diez sueldos de tu papi Cuando damos un palo, damos un fajo a la mamá Ya no se enfada una gitana, fuck Tony Montana Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero La cosa va bene Estamos viendo como llegan los billetes Le follen a más verdes Ya no necesitamos los clientes Ya no nos movemos en esos ambientes Fuck Hayden con Kano en VIP Rodeados de mujeres, we made, Spurgan, suerte 2020 Lelelelelele, estamos dejando la basura que se quede Foco esta, yo quiero un Mercedes y un BMW, una harta de churumbele Yiluna, moviéndome pa' que el TVB Si tenés que levantarme a las siete, I'm back Quiero dinero, Elias can't burn them Me voy a comprar un roller Pa' que cada vez que vea la hora se me vayan los dolores Me lo juro, mamá, te voy a sacarte, pobre Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Vale que aún no tengo nada, pero Me van a doler las muñecas y solo descontas dinero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero Voy a comprarle una casa a la mamá que es lo que más quiero Voy a comprarme un Ferrari para vacilar por el guero